un besito no, un besito no, voy a sacar un bombero un bombero un bombero, vale, he metido el bombero en el horno muy buenas, buenas frinos soñadores, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal yo soy Inés y hoy vamos a jugar a un nuevo juego al menos, vale, nuevo para mi porque sí, he visto muchísimos vídeos de gente jugando a Scribblenauts y la verdad es que el juego se me hace divertido, se me hace chulo y pues he dicho, yo quiero jugar y yo lo quiero grabar, así que aquí está vale, pues resulta que tengo un cuaderno mágico, cosa que escribo en el cuaderno, cosa que se hace realidad vale, así que aquí me dice, esto se ve que es el tutorial, ve hacia el granujero, ve hacia el granujero, ve hacia el granujero va hacia el granujero, va hacia el granujero, va hacia el granujero, va hacia la basura, vale, muy bien vale, este tutorial es para retar, así que me lo voy a saltar, vale, bueno, lo voy a hacer pero voy a cortar mi gatito está atrapado en lo alto del árbol, las niñas hablan así, ¿qué pasa? quiero alguien que me entretenga pues cómprate un mono, ¿no? se suele decir, te aburres, cómprate un mono, voy a darle un mono quiero una palabra y haz clic en el botón un mono, un mono, un mono, míralo ¿qué mierda está pasando? siempre he vivido aquí abajo y no sé qué aspecto tengo pues... no sé si te va a gustar lo que vas a ver, pero toma, se ha roto, ¿ves? claro, si eres más feo que un pie el chico tiene una cita especial con su novia, ayúdale a que todo vaya sobre ruedas, se empieza por ayudarle a estar presentando porque está hecho un cerdo, limpio, le has hecho un gorrino, venga para adentro, ahí, sí señor, una barbería está guapo, está guapo, está guapo, las cosas como son, está guapo ¿qué pasa? está muy elegante, pero no puede presentarse sin un buen vehículo bueno, ¿en qué podría llevarla? diría una limusina ah, un autobús un autobús, súbete claro que sí quedará fascinada con ese vehículo, pero... vas ahí con las manos vacías, dale algo para poder... una piluleta no pienso darle lo típico, toma, una piluleta espero que te guste ah, muy bien, se coge... vale no sé por qué ha cogido ya el autobús la cita parece ir estupendamente, pero falta una buena atmósfera crear algo para hacer más romántico la cita yo que sé... velas una vela de cera aquí de esos ya está bravo es hora de reformar el barrio empieza por derribar este viejo edificio vale lo voy a derribar con explosivos explosivo de... ¿qué es eso? vale con uno ya está... bien bueno ha quedado genial con un... pues con cuatro mierdas de TNT se ha reventado el equipo necesitas llenar el vacío con una nueva estructura crea un lugar del que disfrutarían los ciudadanos un tío vivo un tío vivo un tío vivo un carrusel un carrusel un carrusel me encantan esos muñecos me encantan esos muñecos quiero hacer un plátano voy a comer el plátano ahora sí ahora es molo voy a comer el plátano soy un plátano coloco un bicho en la clase un bicho voy a poner un... un... un ornitorrinco un ornitorrinco espera 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 un momento espera un momento espera un momento espera un momento un ornitorrinco azul ahí está ahí lo tienes el ornitorrinco azul la mascota del colegio en primer lugar da una fuente de nutrición a un paramecio suelo agua vale, muy bien necesita calor para crecer yo que sé una estufa ahí muy bien la ha caído encima es un puto moco con ojos está empezando a crecer ahora debería darle algo que necesita el cuerpo de una criatura yo que sé piernas piernas vale, me dan dos muñones son dos piernas está empezando a crecer de verdad ahora necesito integrarlo a la sociedad integrarlo a la sociedad no qué le hago qué le doy cerebro ay un cerebro lo meto dentro el cerebro no tiene sentido y si le pongo que sea sociable sociable di que sí ¿qué? debería darle un nombre coloca letras en el lienzo y acciona el interruptor vale, muy... qué mierda es eso es muy feo te pasa coloca algo en la olla para que pueda darles de comer a los estudiantes carne vale vale, hay adjetivo podrida ahí está toma qué pinta tiene vale está claro está clarísimo qué me pasa el pelo me pasa el pelo vale ahora estamos en un restaurante este restaurante tiene una creencia muy variada sirvele al niño algo que le ayuda a crecer espinacas toma a la come hostia el vampiro quiere pero va a algo nuevo dale una bebida para que no más use yo que sé una cosa orgánico o no 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 refresco toma bebe ahhh se ve que le ha gustado delicioso gracias por ofrecerme una altern... altern... alternativa ja el robot quiere actualizarse Ofrécele algo que los robots puedan comer Estoy muy aburrido Dame algo para entretenerme Tío, estás cenando con tu novia Videojuego Tom Claro, claro, claro Un novia aburrido La chica se va El horno está en llamas Un 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 cintor No, un cintor no, voy a sacar un bombero Un bombero Vale, he metido el bombero en el horno Muy bueno, lo he apagado desde dentro Y bueno, guarafrinos, guarafrinas Espero que os haya gustado el Scribblenauts A mí me está gustando Vale Y no descarto seguir Grabando episodios de esto Porque me mola, me mola Espero que os haya gustado, darle like si lo ha hecho Compartir en vuestras redes sociales Con vuestros amigos y vuestras amigas No olvidéis seguirme en Twitter Y nosotros nos vemos en próximos vídeos Recordad, no hagáis lo que yo se haría ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.